Que se alegren, porque la verdad de repente están ahí con seriotes, de repente así como con la flojera, la modorra. Yo intento que se alegren. Debemos construir bonitos recuerdos para quienes nos rodean. Debemos dar, debemos servir. Y nosotros, por naturaleza, somos amor, por naturaleza tenemos la capacidad de dar alegría a las personas. Es absolutamente contagioso. Y yo creo que si tenemos el deber, sobre todo si tenemos niños, a alegrarles la vida. Porque es todo lo que vienen ellos a hacer. A vivir felices, a vivir de alguna forma alegres. Dicho esto, entonces, este día les incito, les invito también, a encontrar aquello que les haga sentir alegría. Identificarlo. Mira, a mí me gusta mucho, obviamente dentro de las posibilidades que tenemos, buscar algo que les haga sentir alegre. Puede ser bailar, puede ser cantar. A ver si hacemos ahí una fogata, una fogata virtual, que me encanta a mí. En lo que ustedes busquen, si les gusta bailar, encuentren su espacio. Demanden su espacio. Hay muchas personas de este minuto que no están teniendo espacio, que están encerradas con toda su familia y no están teniendo espacio. Organícense de alguna forma para que cada uno tenga su espacio para hacer algo. Sobre todo aquellas dueñas de casa, amas de hogar. Yo no sé cómo se llaman en otros países, pero la verdad es que estando en el lugar creo que nos ha tocado bastante difícil. No hay tiempo para nada. Y sobre todo si trabajas, tienes hijos, haces todas las cosas de la casa. Y estamos en una sociedad machista que, bueno, nos cuesta cada vez más. O sea, nos cuesta. Creo que ahora hay un movimiento de que los hombres están ahí metiéndose un poco más. Y yo aplaudo. Yo aplaudo de verdad. Tratemos de alguna forma de comunicar cuando estamos cansados. Porque también es obvio. Ustedes me van a decir, Ah, pero cómo ella me dice que yo estoy alegre si tengo que hacer un montón de cosas. No me da ni tiempo ni de reírme. Me da unas ganas de ni siquiera... Me da ganas de llorar. Y yo estoy igual. Le voy a decir eso. Yo mucho pienso estoy así. Así como, no, no he hecho esto, no he hecho esto otro. Y la verdad es que yo cuento que mi casa es mi templo. Y es así. Mi cuerpo es mi templo, pero mi hogar también es un centro en que tiene que haber armonía. Y como les he dicho en algunos escritos, en algunas publicaciones, Hay que tener mucho, mucho cuidado con lo que nos rodea, con lo que nosotros observamos. Porque es, de alguna forma, nos ayuda a tener paz interior también y armonía. Así que si ustedes me dicen, no, pero cómo yo. No, chicas, chicos, en el lugar que estén tienen que buscar y demandar mediante comunicación. Con quienes están, comunicación amorosa siempre. Que necesitan espacio, que necesitan tiempo. Para hacer aquello que les hace feliz, aquello que les da alegría. A mí, por ejemplo, esto que estoy haciendo aquí con ustedes, me encanta, me da una alegría inmensa, me llena el corazón. Y entonces yo tengo mi espacio, aquí estoy en la cocina quizá. Pero este es mi espacio para conversar con ustedes y de alguna forma querer, porque es lo que yo más quiero. Quiero transmitirles esto que siento para que ustedes lo trabajen día a día. Porque créanme que les va a hacer sentir increíble. Y luego de un rato, cuando ya trabajé en todos los hábitos que ya venimos trabajando. Que no tienen que dejar así como, ah, ya, ahora ya este hábito no lo voy a hacer, ¿no? Y traten de incorporarlo. Recuerden que les he dicho, hay que incorporar los cuatro. Ahora ir viendo cómo, y saben que son absolutamente inseparables. Ustedes se van a dar cuenta de que mientras están sintiendo esa alegría, de que están bailando. De alguna forma igual están meditando. Hay diferentes formas de meditar. Que también mientras están así alegres van a sentir agradecimiento de poder hacer eso. De tener espacio para hacerlo. Que cuando están, como se dice, en una constante búsqueda de, digamos, de estar en sintonía con ustedes mismos en sí. De querer encontrarse, querer autoconocerse. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos días, en estas semanas en que llevamos trabajando tu estima? Se van a dar cuenta que es inseparable. Van a vivir cada uno de estos hábitos y lo van a relacionar. Y se les va a venir a relieve y van a decir, oh, increíble, ¿verdad? Estoy sintiendo esto. Lo sientes al unísono. Y esa es la magia que yo quiero que ustedes conozcan. Y que de alguna forma después no tengan que pensar, ah, no, no, no tengo que hacer esto. O si tengo que hacer esto. No, no, que sea parte de ustedes. Se van a dar cuenta también que con todo esto, ya que este camino han dado, van a sentir un poquito más también de una sensación de autoconocimiento. De dudas, de quizá preguntarse, bueno, ¿y qué voy a sentir al final? ¿Y qué voy a sentir luego de esto? Bueno, yo ya les he dicho que este es un trabajo constante, que es un trabajo que no acaba. También les dije acá de que probablemente luego que termine eso voy a abrir otro reto para trabajo de conciencia que es maravilloso. Y también estuve pensando, porque creo que es necesario, y ya que yo trabajo en relaciones, y ese es mi tema en el fondo, y me encanta. La primera relación consciente es contigo, ojo. Así que esa es la primera relación que estamos trabajando hoy día. Pero también voy a abrir otro reto, y espero también se unan personas, porque me han escrito mucho por el messenger, para poder superar una ruptura amorosa, una decepción. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es? Una guía nomás, porque en realidad el trabajo lo hacen siempre ustedes. Y en este caso también, el trabajo lo están haciendo ustedes. Entonces, ahora, yo sé que es tarde, pero todavía pueden buscar en ustedes, en su cabecita, qué es aquello que les mantiene alegres, que les mantiene conectados con ustedes mismos, con la vida, con la vida. ¿Qué no es nuestra? Es un préstamo, realmente. Esto lo entienden bien las mamás cuando le dicen, no, mira, no es tu hijo. Pero, no, 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 es prestadito, y Dios te lo presta para que tú lo disfrutes. Pero nunca lo analizamos para nosotros. Esta vida también está prestadita para que la disfrute, que hagas lo mejor que puedas con ella. Y siempre se puede hacer a lo mejor. Así que, bueno, quería conversar de eso. En la semana vamos a estar conversando acerca de cómo mantenernos alegres. Espero de que tengamos una disposición para esto. Que no se pongan parámetros. Ojo con eso, que he visto mucha gente que como que dice, no, es que eso ya no estoy en edad. No, 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 no. Y espero que de alguna forma vayan encontrándose, me escriban, si quieren, a mí solamente, qué es lo que les hace vibrar, qué es lo que les hace sentir. Quizá más de uno, más de uno encuentra incluso su vocación en este reto. Algo que realmente le llene el corazón. Que le haga sentir esta alegría. Y que, bueno, incorpore todos estos hábitos que yo les estoy diciendo al unísono. Les dejo un beso grande, un abrazo. Y, bueno, nos estamos escuchando en el próximo podcast o quizá viendo en algún video. Un beso. Bye, bye.